Música Creemos que es un momento muy oportuno para esto, para pensar desde lo general el proyecto de país, la inserción de la Argentina en el contexto latinoamericano y también desde lo particular la contribución del pensamiento patagónico en la construcción de un nuevo país para ponernos a pensar en el largo plazo, mirar hacia adelante y también mirar hacia atrás el camino que hemos recorrido. Pensar la nación desde la Patagonia implica esta nueva apuesta a una región que se presenta en la historia argentina como una región nueva, como una región tardía, pero también es pensar la Patagonia desde la nación. Me parece que esto también va a dar para hacer desde estos foros repensar en este doble sentido, la nación desde la Patagonia y la Patagonia desde la nación también. Para nosotros es un privilegio estar presentando el segundo capítulo de los foros por una nueva independencia que del 27 al 29 de noviembre nos tendrá un colectivo de artistas, intelectuales, referentes del quehacer político, universitario, estudiantil, de movimientos sociales, repensando la Argentina desde los distintos lugares en los que habitamos. El proyecto de los foros tiene que ver con poder discutir a la Argentina, discutirla hacia atrás, hacia adelante, hacerlo desde una mirada federal, que recorra el país de norte a sur, de este a oeste, y en este foro van a participar, creo, hombres y mujeres muy, muy interesantes de lo que es la vida cultural política argentina. Eso tiene que ver con una visión que desde el Ministerio se sostiene, que es no pensar la Argentina desde Buenos Aires, sino pensar a la Argentina desde su universidad. Así que este es el núcleo y el espíritu de los foros.